Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Hermanos queridos, hagamos un breve resumen de nuestra predicación del día de ayer. Hablábamos de cómo hemos sufrido lo que se parece a un terremoto. Hemos sido sacudidos, no solamente por la pandemia, sino también por otra serie de situaciones. Hay situaciones sociales muy complejas que está viviendo nuestro país. Hay situaciones familiares, afectivas, laborales, de manera que muchas personas se sienten profundamente remecidas por estas situaciones. Incluso me acuerdo que mencionamos cuatro, ¿no? Cuatro factores que nos han sacudido. Nos hemos sentido perplejos, por ejemplo, frente a algo que es totalmente nuevo. Luego, ¿cuál era la segunda? Hemos experimentado dolor por la enfermedad, dolor por la pobreza. No se nos puede olvidar que un poco más de dos millones de colombianos, por hablar solamente de nuestro país, han llegado a una situación de pobreza durante estos meses de pandemia. Esa impotencia de la persona que ve que la economía de su casa se resquebraja, se desmorona. Entonces, perplejidad, después vimos el dolor, después nos hemos encontrado con que hay divisiones. Divisiones en el país, por ejemplo. Esta mañana estaba haciendo una pequeña caminata por algunos lugares de esta querida Bucaramanga. Están las huellas de odio en muchas paredes, ¿no? Huellas de odio. No justificamos ese odio, pero nos damos cuenta que muestra una profunda división social, que incluso nos asusta, nos preocupa hacia dónde pueda conducir. Evidentemente hay mucho que hacer en este país, pero eso no significa que cualquier camino valga lo mismo. Luego también en las parejas, en las familias, pienso que quienes están en consejería, en orientación, los psicólogos, los sacerdotes, nos encontramos con eso, tensiones familiares. Por ejemplo, el tema del confinamiento. Eso fue muy complicado. Muy complicado, porque tener que compartir un mismo espacio físico durante tanto tiempo, llega el momento en el que usted se tensiona, pero las otras personas también están tensionadas. Y luego viene el tema este de las vacunas, que es tan complicado porque hay distintas posiciones. Hay gente, y yo les pido el favor de que eso no lo hagamos nosotros, de ninguna manera, no importa cuál sea nuestra postura. Por favor, dejemos de estar arrojando muertos. ¿A qué me refiero con eso? La gente que dice, mire, que tales se vacunaron y se murieron, o que tales no se vacunaron y se murieron. Ese tipo de argumentos, como arrojando muertos al adversario, por favor, no. Respeto, respeto, por favor, hacia las personas que han fallecido, las personas que están sufriendo un duelo. Pero eso también nos ha dividido. Entonces, mire, perplejidad, dolor, división, y luego mencionábamos el problema grave de qué? La ansiedad. La ansiedad. Entonces, son situaciones difíciles, situaciones de terremoto. Luego veíamos que en la Biblia aparecen muchos terremotos. Dejé una tarea, una tarea de revisar el libro de los Salmos, porque muchas veces en los Salmos encontramos expresiones de personas que pasaron por esas mismas situaciones. Personas que pasaron por ansiedad, que pasaron por división, que pasaron, incluso mencionábamos los megaterremotos. El megaterremoto del Antiguo Testamento es el destierro a Babilonia, que es la época del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías, por ejemplo, del libro de las Lamentaciones, del libro de Baruc. Hay muchos libros que se refieren específicamente al megaterremoto, que fue el destierro a Babilonia. Eso fue la muerte para ellos. Y hay un megaterremoto que se menciona en el Nuevo Testamento, y que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del inocente. Por eso dice la palabra de Dios, llorarán por Él como se llora por el Hijo Primogénito, como se llora por el Hijo Único. Es el gran dolor de la muerte de Cristo lo que parecía inconcebible. La Biblia sabe entonces de estas cosas. Y luego pues ya mencionábamos tres pilares. ¿A qué llamamos pilares? Son como aquellas certezas, aquellos caminos en los que podemos afianzarnos para mantener la serenidad, para no hacernos daño, mis hermanos. Para no hacernos daño. Ya las situaciones, las circunstancias son muy duras. Tenemos que buscar cómo podemos tratarnos para no hacernos daño unos a otros, sino más bien apoyarnos, fortalecernos, y poco a poco apoyándonos, fortaleciéndonos, salir adelante todos. Esto es muy importante, que nosotros seamos fortalecidos. Entonces, el primer pilar que mencionábamos es el recuerdo, la memoria de las obras divinas. Se resume en esta frase. El que tiene un testimonio para contar, tiene un pilar donde refugiarse. Y por eso dejamos otra tarea, que era ponerse a hacer la memoria. Todo lo que tú puedes contar de las obras de Dios. Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida. Si tú las tienes presentes, si tú las tienes frescas en tu memoria, eso te ayuda a permanecer. Una frase de Fray Luis de Granada, predicador dominico del siglo XVI. Una frase que no mencioné ayer es esta. Dios, que me ha traído hasta aquí, no me va a dejar aquí. Entonces, hay que hacer la memoria, perdón, hay que hacer la memoria de cómo Dios me ha traído hasta aquí. Dios me ha traído hasta aquí. Eso nos ayuda. Ese es el primer pensamiento, el primer pilar. El segundo pilar era, Dios no odia nada de lo que ha hecho. La razón de la creación es amor. Y puesto que yo soy criatura, y soy criatura todos los días, porque Dios es mi creador todos los días, entonces yo pongo mi confianza en el que ama lo que ha hecho. Yo soy obra suya, Dios me ama. Más allá de lo que yo entiendo, esa frase va a ser clave para nuestra predicación de hoy. Dios me ama más allá de lo que yo entiendo. Y el tercer pilar que veíamos es el tema de la gloria de Dios. Dios no va a dejar que se hunda su obra. No va a dejar. Por eso mencionábamos el texto de Moisés. Aquí me preparo yo psicológicamente, porque tal vez puedo recibir un golpe emocional muy duro, muy duro. Pero aquí me agarro, me sostengo, y pregunto, ¿usted encontró la cita de Moisés en el libro de los números? Estoy aquí agarrado, aguantando. A ver, por favor, levante la mano. Levante la mano, el que encontró la cita en el libro de los números. Cita en el libro de los números. El premio queda desierto. El premio queda desierto. Nadie encontró. Es decir, creo que este encuentro ha sido un éxito total. Pero la gente no está buscando los textos en la Biblia. A ver, tenga la gentileza, los que tengan su celular con datos. Entonces, usted busque, porque no nos vamos a quedar así, no vamos a dejar que esto se quede así. Mire, busque lo siguiente, busque lo siguiente. Ponga la palabra en el buscador preferido. Usted ponga la palabra números. Números. Y después ponga esta frase. Pueblo que tú sacaste de Egipto. Escriba, números, pueblo que tú sacaste de Egipto. Eso tiene que estar en números 20 algo. Hasta donde llega mi memoria. Pero es que con esa memoria así no te... Ah, es claro. Por eso no lo encontraban, porque no es 20 algo. Entonces, números 14, 13. Números capítulo 14. Ahí es donde está ese alegato entre Moisés y Dios. Dios le dice a Moisés, ese pueblo que tú sacaste de Egipto. Y Moisés le responde, no, fue el pueblo que tú sacaste. Y le dice a Dios, no puede ser, no puede ser. Que muera este pueblo en el desierto y los egipcios, piensen, los sacó de Egipto, los sacó de nuestro país para destruirlos. Es decir, Moisés tiene la certeza de que Dios no va a dejar hundir su obra. Hay un pasaje del Nuevo Testamento, ya que aprendieron a buscar en internet. Hay un pasaje del Nuevo Testamento que es muy bonito. En donde nuestro Señor Jesucristo dice... Nuestro Señor Jesucristo dice... Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Refiriéndose a la iglesia. Es una frase que le dice Cristo a Pedro. ¿Dónde está eso? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo, hasta 16 alcancé a oír. 18. Escriban esas citas. Hoy vamos a dar otras citas bíblicas. Porque mire, sin Biblia es muy difícil pasar una pandemia. Sin Biblia, sin Palabra de Dios. Mire, si usted no tiene Palabra de Dios que lo sostenga, usted solo va a tener Palabras humanas. Y si usted solo tiene Palabras humanas, las Palabras humanas a veces se las lleva el viento. Entonces, por eso elogia a San Pablo a una comunidad y les dice... Nos alegramos porque ustedes recibieron la Palabra de Dios como Palabra que viene del Señor, no como Palabra humana. Entonces, es importante recibir bien la Palabra de Dios. Entonces, Mateo 16, 18. Donde dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Eso qué tiene que ver con nuestro tema? Tiene que ver porque no va a prevalecer el mal. Dios no va a dejar que se hunda su obra. Dios no va a dejar que se hunda su iglesia. Dios no va a dejar que se pierda su gloria. Y esto es fundamental porque entonces, ahí es donde tomamos una decisión, donde salió esa frase poética que nos ha servido. Uno tiene que escoger si va a ser simplemente pregonero de la noche o si uno va a ser sentinela del alba. Este que es un pueblo santandereano madrugador, madrugador, la gente madruga. Entonces, nosotros somos sentinelas del alba. Las cosas están duras, sí. Hay problemas, sí. Hay dolor, todo lo que hemos mencionado, sí. Pero nosotros somos los sentinelas del alba. Y como sentinelas del alba, nosotros estamos atentos a lo que Dios está sembrando. A lo que Dios está haciendo germinar. Dios está sembrando. Y nosotros queremos ser siembra. ¿De qué? Dijimos ayer. Siembra. 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 ¿De qué? A ver, pasó solamente un día. Nosotros somos sembradores, somos siembra. Semilla. También me sirve. Ya casi lo va a decir. Del reino de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo ya me iba a sostener aquí un poquito. Entonces, estésse atento. Estésse atento. Piense usted que sus hijos pueden ser precisamente esa semilla del reino de Dios. Esa semilla del reino de Dios. Tenga en cuenta que esta reunión, mire cuántas personas se han reunido. Bendito sea Dios. Esto es semilla de esperanza. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos en la certeza de que Dios no va a dejar colapsar, no va a dejar hundir su gloria. Y por consiguiente, nosotros tomamos la opción de ser testigos de esperanza, sentinelas del alba, semilla del reino de Dios. Eso es lo que queremos ser. Termina ahí nuestro resumen. Vamos con la segunda parte de los pilares de la confianza. Hoy, con el favor de Dios, vamos a mencionar cuatro pilares para crecer en la confianza. Pilares para sostenernos en estas situaciones. Y yo les quiero contar cuál es la idea central detrás de estos cuatro pilares. La imagen que a mí me sirve es la imagen del paciente y el médico. Vamos a decir que nosotros, o nuestra familia, o tu pareja, o nuestro país, somos como el paciente que está enfermo, o que ha tenido un accidente, tiene una herida, está grave. Y vamos a decir que el médico es Dios nuestro Señor. Cuando el paciente va donde el médico, el médico le explica algunas cosas al paciente. Evidentemente, le tiene que decir un poco de cuál es su situación. Eso es perfectamente real. El médico no tiene que explicarle absolutamente todo al paciente. El médico no tiene que explicarle todo. Hay muchas cosas que el médico nos explica y hay muchas cosas que el médico no nos explica. Si el médico, por ejemplo, te receta un determinado antibiótico, el médico no se sienta contigo a explicarte cada uno de los ingredientes de ese antibiótico y cómo se hizo ese antibiótico y dónde se hizo y cómo llegó. Entonces, tú haces un acto de confianza. Entonces, el médico te da ese antibiótico, seguramente tiene un excipiente, seguramente tiene tal vez un conservante, lo que necesite ese medicamento. Y tú pones tu confianza ahí. ¿Qué es lo que queremos decir con esa comparación? Que Dios va más allá de nuestras preguntas y de nuestras respuestas. Dios va más allá de nuestro entendimiento. Ese es el factor principal en esto. Es decir, para que Dios me ayude, yo no tengo que entenderlo. Entender es importante y Dios sí nos ayuda a entender algunas cosas. Pero para que Dios me ayude, yo no tengo que entenderlo. Recordemos algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a comprender esta verdad fundamental. Para que Dios me ayude, yo no tengo que entenderlo. Habrá cosas que yo le entienda a Dios y habrá cosas que yo no le entienda a Dios. Lo mismo que hay cosas que yo le entiendo al médico y hay cosas que yo no le entiendo al médico ni él tiene que explicarme. Entonces, demos un ejemplo, demos un ejemplo de eso. Cuando Jesús nuestro Señor fue a bautizarse, ¿cuál fue la primera actitud que tuvo Juan el Bautista? ¿Estaba dispuesto a bautizar al Señor? No, no entendía por qué Cristo, el Cordero Inmaculado, llegaba ahí pidiendo el bautismo. Y es algo incluso difícil de entender para nosotros. Ya después nosotros entendemos que Cristo ahí obraba como embajador de todo el pueblo. Como aquel que de algún modo representa a ese pueblo en conversión, ese pueblo que vuelve a Dios. Pero Juan el Bautista no entendía. Entonces le dice Juan el Bautista a Cristo nuestro Señor. Soy yo quien tiene que ser bautizado. Y vienes tú a mí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se sentó junto con Juan el Bautista en una piedra a explicarle teología. Hasta que Juan el Bautista pudo entender por qué tenía que hacerse ese bautismo. Eso fue lo que hizo Jesús. Le dijo básicamente, haga caso. Haga caso. Eso fue lo que le dijo. Haga caso. Jesús no tiene que explicarle todo a Juan el Bautista. Le dice, vamos a cumplir toda justicia. Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y Juan, aunque no entiende, va más allá de lo que entiende. Mire, esto es muy poderoso. Usted puede escribir en sus frases. Veo gente que está tomando apuntes. Eso es maravilloso. Usted puede escribir algo como esto, por ejemplo, en sus apuntes. Entonces, Dios me ayudará más allá de mi entendimiento. Dios me ayudará más allá de mi entendimiento. Eso vale para la medicina. Eso vale para la mecánica. Dios me ayudará más allá de mi entendimiento. Imagínese que usted fuera a un taller. Y entonces tiene que arreglarle algo a su carro. Y usted empieza a hacerle preguntas al mecánico. ¿Y por qué quita las tuercas en ese orden? ¿Y eso por qué lo destapa? ¿Y por qué no cambió este filtro y ese de allá sí? ¿Y esto por qué lo hace usted? ¿Y usted dónde aprendió eso? Yo pienso que el mecánico muy pronto toma algunas decisiones sobre cómo hablarle a usted. Dios va a obrar más allá de mi entendimiento. Otra frase que es muy parecida a esa y que también le puede servir. Yo no puedo limitar a Dios al tamaño de lo que yo entiendo. No puedo limitar a Dios al tamaño de lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo llega hasta cierto nivel. Dios va más allá. Más allá de eso. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay que hacer una fisioterapia. Tal vez algunos de ustedes han tenido que pasar por una fisioterapia. Por ejemplo, por recuperación de una caída, un accidente, una fractura, una luxación, un esguince. Hay que hacer una fisioterapia. A uno no se le ocurre lo que hay que hacer. Y muchas veces la fisioterapia parece ridícula o parece inútil o parece dolorosa. Pero el fisioterapista o la fisioterapista le dice a usted, no, usted tiene que hacer eso. Pero es que me duele. Haga un poquito, haga un poquito. Le duele un poquito, pero eso le va a servir. Entonces, la fisioterapista tiene un conocimiento que yo no tengo. Y a mí me conviene hacerle caso a esa persona que sabe más de eso. Ah, pero espérese. Es que es mi cuerpo. Yo sé que es su cuerpo. Pero resulta, usted le va a sonar raro, pero resulta que su cuerpo lo conoce mejor, la fisioterapista, que usted. Pero es que es mi cuerpo, sí es su cuerpo. Pero resulta que esa mujer, por ejemplo una fisioterapista, ella conoce mejor lo que hay que hacer. Tiene que hacer este ejercicio. Me cuesta trabajo, me canso, me siento ridículo, no quiero hacerlo. Haga la prueba. No limite a Dios al tamaño de su entendimiento. Un Dios que fuera del tamaño de su entendimiento sería un Dios demasiado chiquito, demasiado pequeño. Hay más pasajes bíblicos que podemos citar. Vamos a citar otros tres para que usted vea. María le pregunta al ángel en el pasaje de la Anunciación, y cómo será esto, puesto que yo no conozco varón. El ángel le responde, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Le da una explicación, algo entiende María. Pero María comprendió perfectamente, cómo iba a suceder el milagro de la encarnación. No, ni María, ni José, ni tú, ni yo, ni ningún entendimiento creado puede comprender esa maravilla. No se puede entender. Pero de ese milagro de la encarnación, todos hemos recibido bendición. Entonces, María no entiende, entiende algo, con lo que le dice el ángel. Ella entiende que será el poder y la bondad de Dios, quienes van a obrar en su cuerpo, su cuerpo purísimo. Pero ella, ella no sabe, no puede explicarlo. ¿María podría explicar? No. Por eso ella le dejó a Dios que le explicara a José. Porque dime, ¿qué explicación podía darle María a José? Mira, es que, a ver, ¿cómo te dijera? ¿Cómo que él cree que le iba a decir María a José? ¿Quién puede explicar la encarnación? Nadie. Dios está por encima de nuestras explicaciones. Aunque él nunca nos deja completamente a oscuras. Alguna luz nos da. Otro ejemplo que hay que decir aquí. Cristo les hablaba, Cristo les hablaba, del misterio de la cruz, a los apóstoles. ¿Ellos lo entendían? No. ¿Lo aceptaban? No. ¿Lo rechazaban? Sí. Incluso querían contradecir a Cristo y darle consejos a Cristo. ¿Qué hace Jesús? Se pone a explicarle, mire, es que es a través de la ofrenda que yo voy a presentar en la cruz y del amor intercesor, como se limpia el pecado del mundo. Cristo no se puso a darles clases de teología. De hecho, hay algo muy hermoso y muy profundo que Cristo les dice en la última cena. Tengo muchas más cosas que decirles, pero ustedes no pueden cargar con ellas ahora. Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden cargar con ellas. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los conducirá a la verdad completa. Entonces, yo tengo que saber que muchas cosas Dios va a hacer que yo no las voy a entender. Que las entenderé más adelante. Llegará el momento de comprender. Si yo le estoy pidiendo cuentas a Dios, cada mañana y cada tarde, lo único que estoy haciendo es limitar a Dios al tamaño de mi cabeza. Y por más cabezón que uno sea, es poner muy chiquito, es volver muy chiquito a Dios. No achiques a Dios, agranda tu fe. Uy, eso sonó bonito. Escríbalo por ahí que le conviene. No achiques a Dios, agranda tu fe. Agranda tu fe. Esa es la idea general de los cuatro pilares que vamos a plantear aquí. Y el último ejemplo bíblico que voy a dar, nuevamente, tiene que ver con la Santísima Virgen María. Nuevamente con ella. Pensemos en María al pie de la cruz. María al pie de la cruz. ¿Qué podía ella entender ahí? Su hijo, completamente inocente. Traicionado por los amigos. Entregado a la crueldad de los enemigos. Muriendo como un criminal. ¿Qué se puede entender ahí? Parece que en la cruz no se puede entender nada. Sin embargo, María permanece, y nos dice el Evangelio de Juan, permanece de pie junto a la cruz. De pie junto a la cruz. Así tiene que estar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar de pie. Nuestra fe tiene que estar firme y levantada. Como la fe de María. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos? Podemos concluir que María, en ese momento, solo tenía una certeza. Algo, algo bueno tiene Dios para mí. Algo bueno tiene Dios para mí. Algo bueno está pensando con esto. Algo bueno. Yo lo veo, no lo veo todavía honradamente, pero algo bueno. Entonces, yo pongo mi confianza en Él. Esa es la idea central. Entonces, resumiendo. Como el médico con el paciente, nosotros sabemos que Dios supera nuestro entendimiento. Y que limitar a Dios, poner a Dios del tamaño de mis pensamientos, simplemente interrumpe, achica, empobrece la acción de Dios. Con esa certeza, acerquémonos a los siguientes textos bíblicos. Miremos Ezequiel 18, 23. Yo traje aquí las citas bíblicas. Dije, no voy a sufrir más. Yo mejor traigo mi cita bíblica. Así que vamos todos contentos. Ezequiel 18, 23. Ahí encontramos esta pregunta que hace Dios. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva? ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva? Eso quiere decir que todo lo que Dios hace, lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que va de acuerdo con nuestras ideas y lo que contradice nuestras ideas, todo lo que Dios hace tiene finalmente un propósito. Y ese propósito es que volvamos hacia Él. Que volvamos hacia Él significa que volvamos nuestra mirada hacia Él, que volvamos nuestras prioridades hacia Él, que volvamos nuestros planes hacia Él. Porque la tentación permanente del ser humano es yo hago mis planes y luego le pido ayuda a Dios. Es decir, nosotros queremos que Dios sea la gasolina, la fuerza, el que empuja, pero yo veré para dónde llevo mi vida. Ese es, ese es el gran obstáculo que nosotros le ponemos a Dios. Esa es la gran tentación que nosotros tenemos frente a Dios. Volver a Dios el que empuja y ser nosotros los que dirigimos. La conversión no es otra cosa, mis hermanos. La conversión es darle el primer lugar a Él. En todo, en todo. Eso significa que yo tengo planes, pero los planes de Él son mejores. Que yo tengo prioridades, pero mis prioridades tienen que pasar por el filtro de Él. Que yo tengo mis gustos, pero mis gustos tal vez no son lo que más me conviene. Pasar por el filtro de Él. Entonces, Dios todo lo que hace, lo hace para nuestra conversión. Recuerde que conversión no es solamente que uno deje los pecados que está cometiendo, que eso tenemos que hacerlo todos. Conversión es volver la mirada a Él. Es volver el corazón a Él. Es volver el entendimiento a Él. Es volver hacia Él nuestras prioridades, nuestras amistades, nuestro descanso. Entonces, ¿cuál es este pilar de confianza? Cuando llegan esas situaciones difíciles, esas situaciones complejas, esas situaciones que yo no entiendo, entonces yo he de pensar, todo lo que Dios hace, lo hace por mi conversión. Todo lo que Dios hace, lo hace por mi conversión. Repito, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que entiendo, lo que no entiendo, lo que coincide con mis planes, lo que no coincide con mis planes. No es fácil obrar de esa manera. No es fácil. La primera reacción de uno, de acuerdo con el temperamento que cada quien tiene, la primera reacción de uno puede ser rabia. ¿Por qué no me sale lo que yo quiero? Pero si esto es lo lógico. Pero si yo tengo derecho. Si yo no estoy pidiendo tanto. Si esa es la primera reacción de uno. En alguna persona podrá ser indignación, en otra puede ser rebeldía, en otra puede ser tristeza, en otra puede ser separación de Dios. Como quien dice, ya que Dios no me sirvió para lo que yo creía que servía a Dios, entonces yo dejo a Dios. Eso pasa. Pero ¿qué sacamos con esa rebeldía? ¿Qué sacamos con ese alejamiento? ¿Qué sacamos con esa indignación o hundiéndonos en esa tristeza? Lo único que sacamos es nuestro propio desastre, nuestra propia derrota. Eso es lo único que sacamos. No sacamos más. Entonces, frase que te va a servir, todo lo que Dios hace, lo hace por mi conversión. Porque finalmente Dios tiene un plan contigo. Y ese plan es tan sencillo, tan espectacularmente sencillo, que uno se queda sorprendido. Mira, el plan que Dios tiene contigo se llama que tú estés para siempre con Él, unido a Él. Ese plan se llama comunión, perfecta unión entre tú y Él. Entre todos nosotros y Él. Dice la primera carta de Juan en el capítulo primero, y esta es nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es primera de Juan, capítulo uno, y el versículo, ahora espero no estar equivocado, es algo así como tres o cuatro. Búsquelo ahí, por favor. Primera de Juan, capítulo uno. Donde dice, esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo uno. A ver, por favor. Esto es una transmisión en directo. Primera de Juan, capítulo uno, versículo... Tres. Esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el gran propósito que Dios tiene, la gran idea que Dios tiene, ¿para qué es toda la vida? ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué vives lo que vives? ¿Para qué te pasa lo que te pasa? El gran para qué, el para qué que responde todo es, todo lo hace Dios, ¿para qué? Yo, junto con todos mis hermanos, y en realidad, junto con toda la creación, entremos en perfecta, feliz, y eterna, comunión con Él. eso es lo que Dios quiere. Es decir, en ese abrazo perfecto, de amor y de gozo, que va más allá de todo lo que podemos pensar o imaginar. Como dice Efesios, capítulo tres, en algún lugar. Él va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Entonces, yo tengo que tener esa certeza, todo lo que me sucede es la conversión, y la que es para mi conversión, y la conversión, ¿qué es? La conversión es la ruta a la perfecta comunión. ¿Para qué Dios quiere que yo me porte bien? Ah, porque Dios es así como malgeniado y entonces a Él le disgusta que los niños se porten mal. No. No. La razón por la que Dios quiere que yo deje el pecado, que yo deje la ignorancia, que yo deje la pereza, que yo deje la pérdida de tiempo, es porque Él quiere que me ponga en la ruta para el encuentro perfecto y eterno con Él. Dios me hizo para el cielo. Dios me hizo para la eterna bienaventuranza. Dios me hizo para que estuviera siempre con Él. Y todo lo que sucede en esta vida, todo, lo bueno y lo que yo juzgo malo, lo amable y lo que yo juzgo difícil, lo que me gusta o lo que me cuesta, todo, todo lo ha hecho Dios solamente por eso. Entonces, si yo tengo salud o si yo tengo enfermedad, ¿para qué es mi salud? Mi salud es para que yo en buena salud pueda hacer las buenas obras que me unen a Él, que manifiestan su gloria. Para eso tengo salud. Ah, pero es que yo no tengo salud, es que yo tengo enfermedad. Entonces, ¿para qué tengo enfermedad? Pues tengo enfermedad para servir de testimonio a otras personas a través de mi enfermedad, que puede ser enfermedad mental, puede ser enfermedad espiritual, puede ser enfermedad física. puede ser para que mi enfermedad sea ocasión de manifestación de la gloria de Dios, puede ser para que mi enfermedad me conduzca a la humildad que yo nunca tuve, puede ser para que mi enfermedad me conduzca a un tiempo de desierto en el que yo reflexione y cambie completamente mi vida como le pasó a San Ignacio de Loyola, puede ser que mi enfermedad me va a volver más solidario y compasivo con tantas personas que sufren de tantas maneras, puede ser que mi enfermedad mi enfermedad puede servir para muchas cosas pero lo que Dios está pensando es que esa enfermedad sirva para algo bueno. A ninguno de nosotros le gusta estar enfermo, nosotros quisiéramos tener siempre salud perfectamente normal pero lo interesante está en que sea con salud o sea con enfermedad yo sepa lo que Dios está pensando es algo bueno. Ahí tenemos ese canto en familia espiritual nosotros lo llamamos ese motete que dice tú tienes algo bueno para mí tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú tienes algo bueno para mí entonces todo lo que Dios hace lo hace por mi conversión yo puedo aprovechar para unión con Dios todas las cosas si algo me sale bien y yo lo convierto en gratitud alabanza y servicio estoy en sintonía con Dios cuando las cosas me salen bien las tres palabras claves son esas escríbalas que eso no las tiene uno tan claras por ejemplo usted quería un trabajo usted quería ese trabajo usted quería y le salió alegrese pero tenga en cuenta estas tres palabras las tres palabras son gratitud alabanza porque Dios es la fuente de toda bondad y servicio como este trabajo me va a servir para que yo sea servidor servidor del Señor y servidor de mis hermanos fíjate como uno así se defiende de la soberbia del egoísmo de la avaricia y de tantas otras plagas que le pueden caer a uno cuando le llegan las cosas buenas entonces si te llega algo bueno que hay que hacer gratitud alabanza y servicio si falta el servicio peligroso muy peligroso pero mire yo creo que en el fondo todos somos como niños mimados pensemos en una una escena simplemente vamos a pensar aquí en una escena pensemos en el caso de una persona que tiene unas vacaciones espectaculares unas vacaciones así soñadas las vacaciones increíbles a mucha gente le gusta por ejemplo la tierrita caliente entonces tal vez la playa ese momento esa piscina ese mire que es muy fácil en esas circunstancias que a uno se le olvide ser agradecido entonces uno está en vacaciones y ora menos hace menos oración reza menos ahí ya vas mal la alabanza casi a nivel cero el servicio donde está el servicio ahí entonces un cristiano un verdadero cristiano como vive su tiempo de vacaciones este tiempo de vacaciones es para que yo crezca en gratitud y en alabanza para que yo reponga fuerzas y es para que yo sirva entonces como va a servir esto esa es una pregunta que yo tengo que hacerme como va a servir esto todo lo bueno que me llegue sea momentáneo o sea más permanente como me va a servir esto piense por ejemplo en las cualidades que usted tiene un día usted descubre que por ejemplo oiga yo si soy bonito verdad que si no es por nada pero o sea seamos sinceros soy bonito soy bonito entonces usted descubre que usted es bonito o bonita según el caso usted tiene dos posibilidades una posibilidad es tomar esa cualidad suya esa belleza suya tomar esa cualidad y convertirla en un arma para su yo con esta belleza que yo tengo porque pa bonita yo pa bonita yo con esta belleza que yo tengo mire con esta belleza yo voy a ser una estrella yo voy a ser la tiktokera número uno de Bucaramanga con esta belleza yo voy a ser una estrella con esta belleza que yo tengo yo voy a poner a esos manes como dicen ellas como me fastidia que digan así yo voy a poner a los manes unas dicen los manes y otras dicen los niños ninguna de las dos me gusta pero que hago le voy a poner a los manes aquí bajitos bajitos aquí le voy a poner aquí entonces yo voy a ser la reina y ellos van a estar ahí yo voy a destacar y yo voy a brillar y yo y yo y yo y yo empezaste a darle culto al yo entonces que debe decir una persona bonita que no crea mi Dios hace una que otra persona bonita las hay las hay no desconfíen si las hay entonces usted resultó bonito resultó bonita usted que tiene que pensar usted tiene que por ejemplo mirar lo que hacían las santas bonitas hay varias santas bonitas por ejemplo hace poco estábamos recordando una de las santas más bellas llamada Santa Rosa de Lima que mujer tan hermosa Santa Rosa de Lima era celebridad en su tiempo y eso que no había ni tiktok ni nada de eso pero Santa Rosa de Lima era impresionante ¿qué pasa cuando una mujer es muy bonita? no es solamente que despierte admiración en los hombres sino que despierta también un liderazgo en muchas otras chicas que quieren ser como ella vestirse como ella peinarse como ella ser como ella entonces Rosa de Lima se daba cuenta que tenía ese impacto Rosa de Lima con su modestia con su pudor con su castidad con su oración con su penitencia llevó mucha gente porque es que la belleza tiene una fuerza muy grande y tiene fuerza en los hombres y en las mujeres y en las mujeres entonces usted tiene que pensar si usted un día descubre soy inteligente yo realmente tengo capacidad para los negocios o yo soy un líder social yo tengo capacidad para para la gente me cree yo hablo y la gente me cree yo tengo capacidad mire usted tiene dos posibilidades convertir eso en incienso para su yo arma para su yo y ese es el camino de la perdición o usted puede convertir esa cualidad en tres cosas que son gratitud alabanza y servicio entonces si usted es inteligente usted es el el tipo claro usted es el que ve los negocios la pregunta es ¿cómo puedo poner esta este talento ¿cómo lo puedo poner al servicio de cómo lo puedo poner al servicio de y usted estará amando a Dios y al prójimo entonces cerramos ese primer punto de hoy primer punto todo lo que Dios hace lo hace por mi conversión todo 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 es para que yo tome esa ruta y para que yo esté para siempre para siempre con él pero no solo no solo yo el santo el verdadero santo nunca quiere llegar solo el santo quiere por ejemplo si es casado pues quiere que llegue toda su familia si pertenece a una comunidad que llegue toda la comunidad que llegue toda mi parroquia yo creo que uno por ejemplo si uno es buen ciudadano y uno dice yo soy colombiano yo que quiero que Colombia esté a los pies de Jesús eso es lo que yo quiero que estemos todos de camino hacia Jesús que estemos unidos a Cristo en esta tierra y después por toda la eternidad eso es lo que yo quiero entonces primer punto todo lo que me suceda bueno o que yo llamo malo que coincide con mis planes o que no coincide que a mi me gusta o que no me gusta todo lo da Dios por mi conversión y mi conversión que es no es solo que yo deje las malas costumbres sino que yo tome la ruta para que para estar para siempre con él para estar para siempre con él Dios quiere la conversión Dios no quiere la muerte segundo punto segundo pilar de hoy este es muy bello los que vienen de aquí en adelante todos tienen que ver con la espiritualidad de la misericordia todos todos tienen que ver con la misericordia por favor Oseas libro del profeta Oseas capítulo 11 versículo 9 es tan bello es en el libro del profeta Oseas Dios se queja de la infidelidad de su pueblo como un hombre que se quejara de la infidelidad de su novia o de su esposa una mujer infiel una mujer adúltera de hecho el profeta Oseas amaba apasionadamente a una mujer recordamos el nombre de ella se llamaba Gomer este era el nombre de ella y Gomer era una mujer infiel lamentablemente y Oseas sufría terriblemente por la infidelidad de su amada esposa pero no dejaba de quererla y Oseas descubrió que así era el amor de Dios que Dios nos ama de una manera tan intensa tan generosa tan paciente tan apasionada que aunque nosotros hemos fallado como una esposa que le fuera infiel al esposo como aunque nosotros hemos fallado el no deja de amarnos y en Oseas 11.9 se encuentra esta frase yo no voy a desahogar mi rabia mi ira contra ustedes porque yo soy Dios y no hombre fíjate una vez más como aparece que Dios es más grande Dios es más grande eso es lo que le da a uno confianza yo no puedo medir a Dios por el tamaño mío ni en el entendimiento como si Dios tuviera que hacer solo las cosas que yo entiendo ni tampoco en la paciencia Dios tiene una paciencia que supera Dios tiene una compasión que supera yo soy Dios y no hombre yo soy Dios y no hombre es decir que ese amor compasivo de Dios supera todo lo que nosotros podemos tener en nuestro propio corazón se puede terminar la paciencia de un ser humano se puede terminar ciertamente pero infinitamente mayor es la paciencia de Dios la manera como Dios hasta el último momento hasta el último recurso utilizará hay que creer en eso de que Dios es Dios y no hombre es decir Él va más allá de nosotros más allá de nosotros ese contar con un Dios grande cuenta por favor con un Dios grande tienes un Dios grande tu Dios es un Dios grande cuenta con ese Dios grande muchos nos han hablado de ese Dios grande una frase que me encanta del Papa Francisco y que por ahí parece que la han dicho otros Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros arrepentirnos a pedir perdón Dios es más grande Dios es grande esa conciencia de la grandeza de Dios nos ayuda a descubrir que sus caminos son inesperados hay un pasaje impresionante en el libro del éxodo cuando habían salido los hebreos de Egipto y fueron avanzando y llegaron hasta el borde del mar rojo y entonces los egipcios dijeron empezando por el faraón oiga pero que fue lo que hicimos como así que los dejamos salir pero que pasaba con nosotros es que estábamos que dormidos borrachos que pasó porque los dejamos ir y salieron a perseguir a los hebreos y cuando salieron a perseguir a los hebreos se presentó una situación terrible para Moisés porque Moisés tenía al frente el mar rojo a la espalda los egipcios y a su lado los hebreos incrédulos esa es una situación muy difícil muy difícil pero Dios es más grande y si Dios tiene que abrir las aguas las abre abrió un camino por las aguas para que su pueblo avanzara a quien se le podía ocurrir esa solución Dios es más grande a Dios se le ocurren cosas fantásticas cosas increíbles cosas que superan nuestra propia imaginación la proclamación una de las cosas que me gusta de esta comunidad es esa proclamación constante de alabanza alabanza Eduardo nos estaba invitando al comienzo de este encuentro nos estaba invitando alaben al Señor mire eso no es simplemente por una especie de calentamiento del corazón es que la alabanza prepara tu corazón para las obras grandes poca alabanza significa que esperas poco gran alabanza fuerte alabanza significa que esperas mucho porque sabes que Dios es grande que Dios es grande dicho sea entre paréntesis no se vayan a sentir mal por favor yo entiendo pero fíjense como nuestra alabanza está todavía muy pobre no seamos sinceros nuestra alabanza está pobre pero eso no es aquí solamente por lo que yo veo en ocasiones que me he podido conectar con otros por lo que yo veo con esta comunidad que yo sirvo en Bogotá la familia espiritual nos pasa lo mismo la gente está oxidada está tímida se han dado cuenta si se han dado cuenta cierto como la gente está está un poquito si estamos agachados estamos encorvados estamos acomplejados estamos disminuidos yo te invito a que tú tengas una alabanza grande grande yo soy Dios y no hombre la alabanza grande te hace crecer la confianza esa alabanza grande es impresionante ver que Moisés le dice al pueblo miren a esos egipcios y mírenlo bien porque no los van a volver a ver efectivamente Dios destruyó al ejército del faraón en las aguas del mar rojo entonces hay que crecer en la alabanza hay que crecer en la proclamación de la grandeza de Dios y aquí le voy a contar un secreto importante y pasamos al siguiente pilar le voy a contar algo muy importante no haga depender la alabanza del sentimiento yo sé por qué se lo digo no haga depender la alabanza del sentimiento porque el sentimiento muchas veces está lastimado estropeado golpeado está mal y el sentimiento porque está mal porque hemos tenido perplejidad dolor división ansiedad entonces nuestro sentimiento religioso nuestro sentimiento de amor a Dios con todo lo oxidados que estamos con todo lo con todo lo encorvados que estamos con todo lo tristes que estamos nuestro sentimiento es es tímido nuestro sentimiento es chiquito nuestro sentimiento es acomplejado mire lo que le estoy diciendo repito la frase porque Dios es grande no hagas depender tu alabanza de tu sentimiento o sea no espere usted hasta el día en el que usted sienta oh muero de amor por Dios este es el momento de cantarle tú eres grande señor tú eres grande porque estoy así sintiendo algo increíble mejor dicho esto nunca lo haya sentido esto es maravilloso siento una cosa increíble increíble no espere a eso se lo digo con otra frase Dios no empieza a ser grande cuando usted se de cuenta Dios no empieza a ser grande cuando yo digo así despacio para que usted tenga tiempo de escribirlo Dios no empieza a ser grande cuando usted empieza a reconocerlo entonces nuestro reconocimiento de la grandeza de Dios no es porque ese día yo me sentí muy bien fíjese que esto se parece muy mucho a las relaciones de amor en la familia o en la pareja no es nuestro tema el día de hoy quizás en otro encuentro podemos hablar de temas de familia siempre hay que hablar de temas de familia y de pareja por ejemplo piense usted en una pareja de esposos esta pareja de esposos pues obviamente llevan meses llevan años y años de casados todos los días esa mujer se siente super enamorada de ese hombre y siente es que realmente no hay nadie como mi gordis todos los días ella se siente super enamorada no o sea seamos sinceros a ver señoras asincérense caray todos los días no se siente usted super enamorada lo mismo le pasa al sacerdote el sacerdote que diga es que yo en cada eucaristía siento que me derrito de amor no hombre tampoco tampoco pero es que usted no puede hacer depender la alabanza del sentimiento usted no puede dejar que los sentimientos lo gobiernen entonces entonces padre entonces lo que usted quiere es que yo sea hipócrita entonces que le diga a mi pareja a mi esposo o a mi esposo entonces usted quiere que le diga cosas que yo no estoy sintiendo fíjese la frase que le voy a contar no se trata de que digas lo que no estás sintiendo se trata de que digas lo que es verdad lo que es verdad y por ejemplo una cosa que es verdad es esa frase que se dice en todas las parejas que es tan linda amor mi amor tú eres mi amor entonces si por ejemplo esa esposa le dice a ese esposo además de decirle mi gordis le dice tú eres mi amor le está diciendo algo que es verdad ese día ella está desvaneciéndose de amor por él no no de hecho no de hecho ese día no es que esté demasiado muriéndose de nada pero el día que ella se está muriendo y se está derritiendo o el día que no se está derritiendo ese señor es su amor tú eres mi amor lo mismo pasa con Dios no haga depender su alabanza del sentimiento porque hay días en que uno está muy fervoroso y hay otros días en que uno golpeado por las circunstancias herido dividido perplejo ansioso y encima de todo le ponen a uno ese tapabocas y luego le dicen cante entonces el sentimiento no es que esté en su máxima expresión pero no le estoy diciendo que usted mienta no le estoy diciendo que sea hipócrita no le estoy diciendo que usted diga lo que no está sintiendo le estoy diciendo diga lo que es lo que es verdad y la verdad es que eres grande eres grande señor eres grande que hoy lo siento muchísimo tal vez no lo siento muchísimo pero que tú eres grande tú eres grande lo mismo que pasa en el matrimonio entonces que pasa que si ese hombre por ejemplo está derritiéndose de amor por esa mujer en ese día tal vez no exactamente sobre todo si él la mira y ella tiene toda esa mascarilla de gel y tiene los rulos y tiene todas esas cosas entonces él tiene que hacer un acto de fe y suponer que debajo de todo ese gel está su amor en algún lugar debajo de toda esa mascarilla que además todas las mascarillas yo hablo aquí como varón me perdonan pero no puedo hablar de otra manera todas las mascarillas les ponen colores que son muy poco románticos entonces por allá exacto casi todas son así verde cadáver lo llamo yo entonces claro si esta mujer tiene así su verde cadáver entonces él la mira entonces él dice bueno pero debajo de ese verde en algún lugar permanece un ser humano que se llama mi esposa entonces cuando él le dice a esa mujer le dice aun teniendo ese verde terrible él le dice tú eres mi amor yo te amo si entonces ella debe analizar si me ama con mascarilla que se puede concluir que de verdad me ama de verdad me ama de verdad me ama eso alimenta el amor en la pareja lo mismo sucede entre padres e hijos ustedes han de decir y tener expresiones de cariño con sus hijos no solamente el día que el hijo hizo algo extraordinario no que el hijo se sienta amado es lo mismo la mamá he visto que hay algunos niños que vinieron hoy aquí hasta ahora se han portado bien esperamos que la cosa si funcione más o menos se han portado bien entonces los hijos han de decirle al papá o a la mamá eso es te quiero no solamente el día que el papá le da el helado que quiere le da el paseo que quiere le da el juguete que quiere le da no él es mi papá y mi papá me ama todos los días y entonces todos los días es verdad que yo lo quiero tercero dice santa catalina de siena adiós nuestro señor tu gloria crece con la difusión de tu misericordia cuantos más reciban misericordia más se alaba y se ama tu nombre tu gloria crece con la difusión tu gloria crece cuando crece la misericordia porque ese es un pilar de confianza para nosotros porque esto nos da la certeza de que cuando nosotros pedimos conversión para nosotros mismos para nuestras familias estamos en la línea de Dios lo que Dios quiere lo que Dios quiere es eso que crezca la abundancia que crezca la experiencia de la misericordia que muchos más conozcan la misericordia de eso es de lo que se trata entonces nosotros debemos tener esa certeza como puedo yo recuperar la paz en medio de dificultades mire este secreto que algunos se lo atribuyen a madre Teresa de Calcuta es posible que sea de ella esta frase mire esta sabiduría de esta mujer muy parecido a lo que enseña Santa Catalina pero de otro modo mire la manera como habla Teresa de Calcuta con respecto a la tristeza si estás triste busca otra persona triste a la que tú puedas consolar que frase tan rara es si estás triste busca otra persona triste a la que tú puedas consolar esa frase tiene mucha sabiduría repito se le atribuye a Teresa de Calcuta tiene mucha sabiduría porque a veces cuando uno está triste tiene la tentación de encerrarse aislarse y la tristeza se vuelve peor y otras veces uno solamente está esperando que vengan a consolarlo que el universo venga a consolarme que mis amigos vengan a consolarme pero hay algo que yo pueda hacer si estoy triste hay algo que yo pueda hacer yo, yo, yo pues muy bonito si otra persona me ayuda me escucha maravilloso bendito sea Dios pero yo no puedo determinar si van a aparecer esas personas que yo quisiera que llegaran a mi vida para consolarme para animarme yo no puedo controlar eso hay algo que yo pueda hacer yo, yo puedo hacer si puedo hacer algo puedo ayudar al que está triste entonces si yo estoy triste voy a buscar otra persona que esté triste a la que yo pueda ayudar a la que yo pueda ayudar que quiere decir que si yo busco otro que esté triste y nos sentamos los dos a llorar que tristes estamos así no funciona es una persona a la que yo pueda consolar a la que yo pueda ayudar entonces esa es la lógica que está detrás de esto la lógica que está detrás de esto es esa o sea crece la misericordia de Dios y crece la gloria de Dios entonces piense usted por ejemplo en estas circunstancias de dificultad donde hay tantas personas que están sufriendo consecuencias de pandemias y de paros y de tantas cosas que nos han pasado yo me puedo estar lleno puedo estar lleno de perplejidad puedo estar lleno de tristeza puedes ayudar a alguien hazte esa pregunta sé que te sientes mal pero sin negar que te sientes mal te hago esta pregunta y tú puedes ayudar a alguien y eso no falla yo les voy a contar bueno ya ayer les decía y ustedes se lo imaginan este año ha sido muy duro para mí como para muchas personas principalmente por la gente que se nos ha muerto han muerto dos religiosos de mi comunidad aquí en Colombia más los que se enfermaron hubo una ola de contagios en mi convento fueron unos días terribles porque ya de hecho teníamos que practicar mucho distanciamiento social y en esa ola de contagios era prácticamente como vivir solos durante casi un mes una cosa muy dura muy muy dura está la gente que se nos ha muerto también de nuestras familias en mi caso mi papá luego la preocupación de si uno se ha contagiado bueno todas esas angustias y yo he visto que el consejo de Teresa de Calcuta es verdad en medio de la ansiedad que yo Nelson Medina padecía en medio de la tristeza que yo tenía por mis muertos empezando por mi papá en medio de eso una cosa que me ayudó muchísimo es yo puedo servir a otros si ustedes miran por ejemplo mi canal de YouTube ustedes se dan cuenta que la predicación nunca paró nunca paró porque yo pensaba lo de Teresa de Calcuta yo estoy mal pero hay otros que también están mal y solo Dios sabe si ellos están peor que yo y si yo puedo hacer algo para que ellos estén un poco mejor ¿por qué no lo voy a hacer? pero yo estoy triste sí pero es que un médico herido también puede curar escriba esa frase que le conviene un médico herido también puede curar entonces no espere usted a estar perfecto haga crecer usted la misericordia de Dios y crecerá la gloria de Dios no se centre no se reconcentre únicamente en que yo me siento mal ¿cómo estás? mal y ayer aburrido y mañana inseguro no se centre usted en usted mismo yo sé que usted está mal yo también he estado mal ahora por la bondad de Dios estoy un poco mejor por eso ya más o menos me sale la voz entonces usted usted puede pensar en eso usted puede pensar en eso porque si cada uno de nosotros se encierra en su casa encierre usted en su casa usted en su casa usted con su tristeza usted con la suya yo con la mía cada uno en nuestra casa estoy triste eso no funciona ¿qué tal que yo pueda hacer algo por tu tristeza? ¿qué tal que yo pueda hacer algo por tu necesidad? ¿qué tal que alguien pueda hacer algo por mí? y sabes una cosa realmente eso funciona eso funciona primero Dios claro y la oración la fe y cuando digo la oración es la oración por ejemplo de tanta gente que ora por uno yo agradezco todas las oraciones pero la verdad es que lo de Teresa de Calcuta si la frase la dijo ella se cumple si estás triste busca otra persona triste a la que tú puedas ayudar o sea si hay algo que puedes hacer ahora si te llega alguien que te puede ayudar y que te consuela a ti aleluya aleluya pero yo no me voy a quedar esperando solamente a eso última recomendación estamos llegando al final de nuestra charla del día de hoy nuevamente para pensar en la infinita generosidad de Dios traje la cita bíblica para no sufrir yo dije no ya no más romanos 8 32 romanos 8 32 hay que hacer un encuentro seminario congreso alguna cosa que sea así con solo citas bíblicas y que sea requisito llegar aquí con la biblia por lo menos la biblia instalada en el celular necesitamos recuperar es que estamos una de las razones de la crisis emocional en que estamos es que nos estamos apoyando solo en palabras humanas hermanos y así es muy difícil muy difícil esto toca palabra de Dios romanos que dijimos 8 32 dice el que nos dio a su hijo como no nos dará con él todas las cosas entonces cual es ese pilar esa columna que nos da confianza él nos dio a su hijo mira al hijo dado mira al hijo dado dado tenemos a San Agustín se celebra mañana San Agustín tuvo un hijo y se le murió el hijo le puso este nombre adeodato ese nombre tan raro ¿sabe qué significa adeodato? significa dado por Dios Agustín que todavía no estaba convertido cuando tuvo ese hijo pero ya le faltaba menos adeodato le puso ese nombre dado por Dios el dado por Dios bueno si eso se puede decir de un hijo humano mira a Jesús y dile también ese nombre tú eres Jesús adeodato tú eres Jesús el dado por Dios tú me has dado papá 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 Dios me has dado a tu hijo papá Dios me has dado a tu hijo me has dado a tu hijo piensa lo que eso significa me has dado a tu hijo y eso significa lo que concluye San Pablo como no nos dará todas las cosas por eso decía Santo Tomás Moro no confundirlo con Santo Tomás de Aquino ni con Santo Tomás Apóstol ni con Santo Tomás de Villanueva hay varios Tomases santos decía Santo Tomás Moro lo que Dios quiera para mí va a ser lo mejor va a ser lo mejor Dios no va a permitir que nada me haga daño y si Él permite algo es porque es lo mejor para mí entonces me ha dado a su hijo me ha dado a su hijo piensa lo que significa eso o sea Cristo es la prenda del amor también tenemos Juan 3.16 no tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único me ha dado a su hijo o sea me ama de verdad me ama veíamos en nuestra charla de ayer como Dios nos ha creado y encontrábamos en nuestro propio ser de criaturas encontrábamos prueba del amor pero hay una prueba que es mayor que el hecho de que yo sea creado y es que yo soy redimido es que me ha dado a Cristo me ha dado a su hijo Él me ha dado a su hijo eso me da una esperanza muy grande Él me dará lo que yo necesite no lo que yo quiera lo que yo necesite esa es la última frase que le voy a pedir que escriba Dios me dará lo que yo necesite si pongo la frase completa es esta si pongo mi confianza en el Señor Él me dará lo que yo necesite no necesariamente o no siempre lo que yo quiera ahora quedó mejor redactada repito la versión mejorada si pongo mi confianza en Dios Él me dará lo que yo necesite no siempre lo que yo quiera entonces me dio a su hijo me dio a su hijo o sea el hijo yo tengo mi confianza en Él vamos a dedicar nuestra charla de mañana con el favor de Dios a un tema muy bello eso estábamos comentando el día de ayer con Eduardo vamos a tener para el día de mañana la última predicación de esta pequeña serie y vamos a ver cómo Jesús se gana la confianza en nosotros los heridos los pecadores los extraviados que somos todos nosotros eso es lo que vamos a ver mañana cómo Dios cómo Cristo se gana nuestra confianza porque yo quiero que nuestra mirada quede reposada en Él el enemigo lo que quiere es que tú cometas el mismo error de Pedro en el lago recuerdas que Pedro le dijo Señor si eres tú mándame ir caminando y Cristo le dijo ven y Pedro empezó a caminar sobre el agua pero cuando empezó a hundirse cuando se puso a mirar las olas y el viento ahí empezó a hundirse eso es lo que el demonio quiere que uno haga que uno se quede mirando los problemas y mirando lo que va a suceder y ahora lo que viene y hay que ir eso es lo que el enemigo quiere que uno se dedique a mirar eso y que uno no mire a Jesús si Pedro hubiera seguido mirando a Jesús hubiera seguido caminando sobre el agua se puede vencer al lago se puede vencer al terremoto se puede vencer la angustia se puede vencer el mal momento se puede vencer amigos se puede vencer pero la clave que es la que resume todo es la que vamos a ver mañana tu mirada en el tu mirada en el amén